Bienvenidos a nuestro recorrido por el estudio. Debo pedirles que no tomen fotografías y no den alimentos a los actores. Gracias. ¿Está Bubles en mi auto? Sí, señor. ¿Qué ropa lleva? Una playera de Prince y pantalones rojos. ¿Una playera de Prince? Durante el recorrido no asusten a los actores. Algo así puede cambiar sus hábitos de reproducción. Es solo una broma. ¿Has visto a un personaje famoso, Timmy? Todavía no, abuelita. ¿Pueden conseguirme una tarta de banana después de comer? ¿Y si no tiene? Podrían hacerme una. Considere lo hecho. ¿Qué es todo ese humo? Están filmando. ¡Mira, abuelita! ¡Es mamá! ¡Mamá! ¡Es mamá! ¡Mamá! 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 ¿Mamá? 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 ¡Nos vamos! ¡Ahhh! 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 Tierra de libertad. Pero hogar de locos. No sé si lo atraparon. ¿Por dónde se fueron? No sé. Mira, mira, Biffa, ahí está. Amigo, ¿puedes darme tu autógrafo? ¿Podrías autografiar mi piel? ¿Qué pasa? ¿No tienes bolígrafo? Vamos tras él. Espera un momento. Vamos, vamos, pequeño autógrafo, vamos. Desenfunda, maldito cobarde. No eres más que una gallina. ¡Corte! ¿Pero qué pasa? ¡Nunca terminaré la película! ¿Cómo llegó aquí? ¿Que no hay quien vigile? ¿No conoce el negocio del espectáculo? Ahora tendré que repetir la toma. Le pedí al productor a un villano y me envíe a Michael Jackson. Solo por eso me voy a poner verde de furia. ¿Qué no lo ves? Oye, tonto. Arruinarás mi carrera. Pagarás por eso, villano. Lo siento. Tengo que irme. Adiós. Tras el villano. ¡Oh, Michael! ¡Mil, Michael! ¡Mil, Michael Jackson! ¡Mil, Michael! ¡Mil, Michael! ¡Acaba! Vestuario. No pudo haber ido lejos. Tiene que estar por aquí. En algún lado. Busquémoslo. ¡Los sigamos buscando! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Trase! ¡No lo dejamos de escamar! ¡Borra! ¡Entró ahí! ¡Vamos a rodear el narco! ¡Tiene que salir! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Miren! Tiene que salir en algún momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a esperarlo. Buscaré por acá. Eso es, muchachos. No dejemos que salga. No olviden. Utilizaremos el plan B. Ya nos olvidará. ¡Tengan paciencia! ¡Tengan paciencia! ¡Tengan paciencia! ¡Tengan paciencia! ¡Tengan que salir! ¡Tengan que salir! ¡Ahí está! ¡La puerta se abre! ¡No! ¡No es sí! ¡A un lado! ¡Mijo! ¡No estorbes! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Ah! ¡Simple! ¡No estorbes, conejo! ¡Tengan paciencia, muchachos! ¡Tengan que salir! ¡Michael Jackson! ¡Lo tenemos radiado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡¿Qué?! ¡No le hagas el capo! ¡Vamos, perciera! ¡Vamos!